hola muy buenas a todos bienvenidos una vez más a tecnotulus nuestro canal de fotografía tecnología y vídeo cualquiera que se haya puesto a grabar vídeo con una cámara actual es decir con una cámara híbrida de fotografía y vídeo con esos maravillosos autofocos que tenemos por ejemplo en la marca sony que es la que yo uso y que se caracteriza por ser probablemente la marca con mejor autofocus del mercado son y también perdón cano también está muy bien en ese aspecto fuji y las últimas fuji que van muy bien me da igual cualquiera que se haya puesto a utilizar esos magníficos autofocus se habrá encontrado si lo ha hecho en medio de la calle por ejemplo intentando grabar un evento con ciertos problemas problemas en los cuales el automatismo de la cámara por muy preciso que sea buscando un punto de foco no va al sitio donde nosotros queremos no va a la velocidad de enfoque que queremos no tenemos el control del foco sino que la cámara enfoca por nosotros y esto que en principio parece una ventaja puede llegar a ser un gran inconveniente la mejor manera de enfocar nuestro punto de interés de buscar la esencia de lo que nosotros queremos con el foco es hacerlo de manera manual pero claro enfocar de manera manual no es sencillo así que lo mejor para hacerlo es esto que tengo aquí este aparatito os lo pongo por aquí que lo veis mejor así que lo veis de frente este aparatito se llama follow focus es uno de los últimos que small rig ha sacado al mercado y es una auténtica gozada te explico cómo funciona en un momento empezamos este que tenéis aquí es el follow focus f60 de small rig como veis es un artefacto esto no esta es la jaula la jaula de small rig donde yo coloco mi cámara lo que pasa que mi cámara está grabándome y no puedo enseñarlo con la cámara ahora os haré alguna toma de recurso para que la veáis pero este aparato de aquí es el follow focus todo esto de aquí lo colocamos para ello lo primero que tenemos que tener en cuenta es que necesitamos una jaula donde colocarlo donde poder enganchar nuestro follow focus y este aparatito es algo totalmente analógico para que nos entendamos nos permite trabajar con el foco manual de la cámara pero en vez de tener que estar moviendo el foco en el anillo de enfoque que va a ser un poco tedioso vamos a poder ajustarlo con esta rueda tan estupenda de aquí y además con un montón de ventajas como veis la construcción es muy sencilla y es relativamente ligero para ser un aparato voluminoso lo primero es que tenemos un agarre un agarre estupendo en nuestra mano para poder hacer el enfoque y esto es importante porque de eso se trata se trata de estar cómodo a la hora de enfocar lo segundo es que está hecho primero parte de metal parte plástica de toda esta parte de aquí toda la parte de ergonómica donde yo pongo la mano para enfocar es plástica pero un plástico de calidad la verdad es que no tenía ningún tipo de problema con él y podemos hacer un montón de cosas tiene un montón de funcionalidades por ejemplo para que nos hagamos una idea lo primero de todo como enganchamos esto esta arma toste a nuestra cámara bueno pues ya he dicho que necesitáis la jaula de small rig y luego con este tubito de small rig vamos a poder alcanzar a que esta rueda de aquí que la quiero que la veáis bien esta rueda de aquí sea la que esté tocando con él la rueda de enfoque de nuestro objetivo y así poder enfocar aquí tenemos la primera particularidad esta rueda es una rueda dentada si yo le quito esta goma que tiene aquí es una rueda dentada y con eso vamos a poder enganchar la rueda los dientes de esa rueda con los dientes de la rueda de enfoque de algunos objetivos principalmente estoy hablando de objetivos que son dedicados objetivos dedicados pura y exclusivamente a vídeo pura y exclusivamente a cine para eso está pensado así que engrana perfectamente tienen unos engranajes el propio el propio objetivo y tenemos un control exhaustivo del movimiento de enfoque de esta manera pero no es necesario utilizar siempre esos dientes no obstante si lo que queremos es utilizar el engranaje perfectamente el follow focus nos trae esto que es aquí como veis es una gomita dentada para que pongamos alrededor de nuestro objetivo y vaya engranando el follow focus con estos engranajes que tenemos aquí yo personalmente que no tengo objetivos de cine no lo he utilizado yo utilizo el accesorio que viene a mí me venía con el follow focus es malrín me lo ha mandado pero sé que se puede comprar aparte vale no sé si en la caja original vendrá o no pero se puede comprar aparte que es esto que tenemos aquí como estáis viendo yo aquí la ruedecita no estáis viendo ninguna no le estáis viendo ningún engranaje estáis viendo que tiene una goma esa goma se puede comprar se adapta y lo que hace es que es una goma relativamente blandita con lo que pegándola a la parte de enfoque de un objetivo normal vamos a coger algunos por ejemplo del 16 milímetros de sigma pues vamos a poder mover el enfoque fácilmente con esa goma sin necesidad de ponerle esta abrazadera al objetivo y generar más jaleo a la hora de montar el follow focus vale ojo si quieres hacerlo lo más ajustado posible esta es la mejor opción por eso viene con el aparato pero verdaderamente para un trabajo pues que no necesite total precisión yo no he tenido ningún problema con la goma ajustándolo directamente al objetivo así que a tenerlo en cuenta evidentemente la geometría de todas nuestras cámaras la geometría de todos los objetivos varía no son todos iguales y por eso tenemos varias capacidades de adaptabilidad de este follow focus el primero es que en esta barra que tengo aquí lo puedo mover para adelante o para atrás según crea que necesito acercarme al foco lo mismo ocurre con esta llave de aquí que me permite acercarme o alejarme en esta posición vale es como digo es hiper ajustable porque lo que pretende ser un follow focus universal para cualquier cámara con cualquier objetivo y por lo tanto tiene que poderse ajustar de todas maneras esta propia rueda la propia rueda de entrada también va a poder ajustarse en el ángulo en el que se acerca al objetivo para coger y adaptarse bien a los engranajes oa la rueda de enfoque de nuestro objetivo así que tenemos posibilidad de ajuste por todos lados además además dependiendo del objetivo que tengamos o dependiendo de nuestros propios gustos vamos a poder querer tener esta rueda más dura o más suave dependiendo como digo de pueden ser gustos personales o puede ser el tipo de foco que tiene el objetivo que sea la rueda más dura o menos dura esto con esto que tenemos aquí se puede ajustar la dureza de la sensibilidad yo podría decir la sensibilidad de de este movimiento vale más cosas que tiene esta pestañita que tenemos aquí esta pestañita que tenemos aquí que puedo quitar o poner lo que me vale es como tope tope con estos otros topecitos que vemos aquí metálicos creo que los veis este topecito metálico que puedo abrir y cerrar y convertir en tope o no convertir en tope para que me vale esto bueno pues si yo tengo topes de enfoque vamos a suponer una escena muy sencilla en la que yo quiero pasar pues voy a poner un ejemplo quiero pasar de enfocar a un personaje en primer plano a un personaje en segundo plano a un detalle de una flor en primer plano a un plano general donde se ve la ciudad al fondo no sé se me ocurren mil opciones pues para tener clavado el foco yo mido dónde está el foco de mi primer plano me donde está el foco de mi segundo plano pongo los topes y entonces paso de uno al otro y sé que claro estoy clavando el foco así que genial es un detallito que hace que la máquina funcione muy bien y aparte de todo esto que os estoy contando este follow focus si os pasáis por la página de small rig vais a ver que tiene cantidad de opciones de personalización como digo es una herramienta que lo que pretende es facilitarle el trabajo al videógrafo en este caso y por lo tanto ni todas las máquinas son lo mismo ni todos los objetivos ni todas las personas que trabajamos detrás de la cámara así que no tiene un montón de opciones tenemos la posibilidad de este agujero tan extraño que tenéis aquí diréis esto para qué es pues esto es porque podemos poner como un mando extensible del foco y trabajar desde lejos para no mover para nada la cámara tenemos mil opciones de personalización en pequeñas piezas como os he dicho esta de goma no tenerla de goma etcétera etcétera en la página yo os animo a que os paséis por la por el enlace que os dejo en la descripción y le echáis un vistazo lo que sí es cierto es que su funcionalidad es espectacular nunca había trabajado con follow focus es la primera vez que me puse a trabajar con él y la verdad es que me ha gustado bastante sí que he trabajado con foco manual pero con el foco manual del objetivo que tenía en la mano por esta ruedecita que tenemos aquí de hecho no hace mucho hice un vídeo precisamente estuve en esa situación en la que dije si tuviera un follow focus bueno pues ahora ya lo tengo este es mal rig que me parece hiper interesante donde yo he hecho muy en falta un aparatito como este donde te va a facilitar mucho la vida un aparatito como este pues precisamente os pongo mi ejemplo práctico estaba grabando un una actuación donde había bailarines y estaba era un baile callejero y estábamos en medio de la calle entonces si yo ponía el foco automático mi autofocus se volvía loco porque claro buscaba caras o buscaba lo que yo le decía pero pasaba mucha gente por delante entonces se iba volviendo un poco loco cada vez eso ya sabemos que la inteligencia artificial es más preciso el foco mantiene al al sujeto que tú quieres todo esto lo sabemos pero al final de verdad lo más preciso es poder con no preciso sino lo más cómodo lo más seguro es no dejar ese punto tan importante del foco a la máquina sino poderlo controlar tú así que yo en aquel momento lo que hice fue poner foco manual y con mi rueda de enfoque fui enfocando donde yo quería y la cosa funcionó bien y me salió bien pero claro enfocar con la rueda de enfoque no es precisamente cómodo este accesorio es hiper interesante a la hora de trabajar con foco manual y por si alguien no tiene claro esto del foco manual deciros por si no lo tenéis claro que en el mundo del cine hay lo que se llama un foquista es un especialista que lo que hace en la cámara es buscar el foco y que además nunca 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 en ninguna producción videográfica seria en una producción cinematográfica vas a encontrar que el foco se le deje a la cámara o al objetivo de hecho la mayoría de los objetivos super top de cine que valen miles de dólares o miles de euros no tienen autofocus son totalmente manuales así que pensadlo porque trabajar con el follow focus es acercarse un poquito más a la excepcionalidad de las grandes obras videográficas que a fin de cuentas a mi entender es el mundo del cine este es el follow focus de small rig que os quería traer hoy uno de esos accesorios de esta marca que siempre es puntera y pionera en muchísimos accesorios para nuestras cámaras y que sin duda alguna cada vez que tienes un producto de ellos en la mano te das cuenta de por qué son líderes en el mercado poco más si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle a like suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos muy pronto en otro vídeo aquí en vuestro canal de fotografía tecnología y vídeo en tecnología luz gente hasta la próxima